Porque marchas muy deprisa ahora, y te creas que no puedes todo Cuando pasan unas cuantas horas, y ya sepas que no estamos juntos Tú, volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo Uno solo, uno solo Cada instante que me esté a tu lado, y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí, y no puedes vivir sin verme Tú y yo, saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú, volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo Uno solo, uno solo Cada instante que me esté a tu lado, y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí, y no puedes vivir sin verme Tú y yo, saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú, volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo, y no puedes vivir sin verme Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo Uno solo, uno solo Cada instante que me esté a tu lado, y no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí, y no puedes vivir sin verme Tú y yo, saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú, volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Tú y yo, saboreamos el helado juntos Cuando nuestros corazones están solitos, se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo, saboreamos el helado juntos Tienes que darte cuenta que amor como este, hay uno solo, hay uno solo Tú y yo, saboreamos el helado juntos Desde que tú te fuiste, las flores a mí no han querido hablarme Tú lo sabes, tú y yo, saboreamos el helado juntos Recuerda como los domingos salíamos juntos a tomar helado y de la mano Somos uno, tú y yo, uno solo 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 Somos uno, tú y yo, uno solo